El gran error que cometió el PT en Brasil y fundamentalmente el error cometido por el expresidente Lula fue confiar en que el rodaje normal de las instituciones del Estado y de la llamada democracia representativa iban a garantizar la estabilidad del gobierno del PT. Y eso fue un enorme error. Lo único que podría haber garantizado la permanencia del gobierno del PT era haber tenido a la gente en la calle. Haber tenido a la gente en la calle y apoyando activamente al gobierno del PT. Pero claro, para hacer eso, el PT tenía que avanzar por un camino que no fue el que avanzó. Tenía que avanzar por un camino de reformas profundas. Estos procesos solo se mantienen en la medida en que radicalicen su política. Si no radicalizan su política, si entran en componendas con los factores del poder, más pronto que tarde esos factores tradicionales del poder, que son los que han gobernado nuestros países durante 500 años, terminan frustrando el proceso. Y entonces cuando el PT en Brasil planteó una política de conciliación con algunos sectores que realmente no tenían para nada ni que ver con un proyecto de transformaciones, ni digamos revolucionarias, de un reformismo radical, bueno, el resultado fue que el gobierno quedó muy debilitado y se cayó. Y para los Estados Unidos, la conquista de Brasil, la reconquista de Brasil, es un logro muy importante. Pero es un logro hasta ahora incierto. Incierto, porque como digo recién, va a haber elecciones, un poco más del año que viene, el año que viene, a medida ya no comienza la campaña electoral, porque las elecciones son a finales del 17, y se inicia, y bueno, y entonces vamos a ver exactamente si es que Lula puede ser candidato, si no puede ser candidato, pero lo que queda claro es que la derecha no tiene un candidato. A ver, resumiendo entonces, hay una contraofensiva de Estados Unidos para reconquistar este continente. Y ahí hay varios puntos calientes, verdad, muy importantes. El primero es Venezuela. Lo que tiene que lograr Obama antes de irse, eso era el mandato, era acabar con el gobierno bolivariano. No lo pudo hacer. Yo creo que ya perdió la chance. Venezuela pasó lo peor del temporal. Lo peor del temporal fue la primera mitad del año, hasta hace unos meses. Ahora la cosa se ha relativamente estabilizado, y hay muy pocas chances de que pueda haber un surgimiento, una opción violenta de nuevo. Sobre todo ha habido un cambio de gobierno en los Estados Unidos. No se sabe lo que quiere hacer Trump, cómo van a negociar Trump con el gobierno venezolano. De manera tal que Venezuela capió el temporal. Y en Brasil la cosa está todavía muy en el aire, hay gran confusión, hay un nivel de corrupción enorme en la dirigencia política de Brasil. Entonces el presidente no sabe tampoco con quién contar en el Congreso. El Congreso tiene mucho poder en Brasil, y por lo tanto puede limitar mucho las acciones de Temer. En el caso argentino hay una crisis económica muy fuerte, que si Macri no la resuelve va a tener enormes dificultades para poder gobernar en lo que le resta de su mandato. O sea que estamos en un punto de inflexión. Y acá la solidaridad nuestra, la solidaridad de los movimientos sociales, de las fuerzas políticas, es un dato decisivo para garantizar que estas conquistas no se vuelvan atrás. Chávez lo dijo tantas veces, siguiendo las opiniones de Fidel, de que lo único que garantiza la independencia de los países de América Latina y el avance social es que haya un proceso efectivo de unión, de articulación internacional. Porque estamos luchando contra un enemigo que está organizado internacionalmente. Hoy en día la burguesía, uno dice la burguesía panameña o la burguesía argentina, la burguesía brasileña, son todos apéndices de una gran burguesía mundial que por primera vez ha llegado a tener un grado de organización muy efectivo y que se revela cada año en Davos. ¿Qué es Davos? Davos es la cumbre de la burguesía mundial que llama a sus representantes locales, les dice cuál es la línea a seguir y qué es lo que deben hacer. ¿Verdad? Entonces, ante una organización mundial de la derecha, de nuestros enemigos, tenemos que desarrollar nosotros en la organización mundial o por lo menos continental. Y eso va a ser muy importante, ¿verdad? Porque aprendamos la lección. Cuando nos organizamos continentalmente, logramos parar el ALCA. Creo que ahora tenemos que volver a retomar esa organización continental, por ejemplo, en caso de que Donald Trump decida, como algunos acá temen, revisar el estatus del canal de Panamá. Eso tiene que provocar una reacción inmediata, ¿no es cierto?, a nivel continental, que yo creo que va a tener una respuesta muy positiva y que ustedes tienen que hacer el llamamiento, que sea, bueno, el canal no se toca. Eso fue incorporado a la soberanía panameña y no puede ser sometido a revisión ni a discusión ninguna. Y eso me parece que es muy importante plantearlo, así como evitar, ¿no es cierto?, el avance de procesos de desestabilización en Bolivia, en Ecuador o en otros países. Esta idea de la articulación continental es, a mi manera de ver, la idea fundamental a la cual tenemos que nosotros remitirnos para enfrentar a un enemigo altamente organizado y un enemigo a más que juega sus cartas en el plano mundial. Les pongo un ejemplo, ya dejo para que ustedes pregunten. ¿Cómo combaten nuestros agricultores, nuestros campesinos en América Latina a la Monsanto? No se la puede combatir tan solo con una lucha regional desde Panamá o desde Argentina o desde Brasil. ¿Por qué? Porque Monsanto es un actor que ahora ya es Bayer, Bayer compró a la Monsanto hace un poco más de un mes. La Bayer, no es cierto, Monsanto, tiene una estrategia de acción mundial, una estrategia de intervención planetaria y la única manera de neutralizar esa estrategia, que nosotros tengamos una estrategia alternativa también planetaria, es lo que muchas veces había señalado en sus escritos a José Martí, sobre todo en un escrito llamado Plan contra Plan. Él hablaba, bueno, si Estados Unidos tiene un plan, nosotros no podemos combatirlo, digamos, con iniciativas aisladas, tenemos que tener un plan también nosotros, ¿no? Plan contra plan. Si el actor es un actor transnacional, tenemos que organizarnos transnacionalmente y hacer el gran esfuerzo. Estados Unidos ha sido muy hábil en crear discordias, sentimientos de animosidad entre los distintos países de América Latina y del Caribe. Nos ha separado a los latinoamericanos de los caribeños, ¿no es cierto? Y creo que eso es una, algo que tenemos que resolver lo antes posible. El Caribe es importantísimo para los Estados Unidos y tiene que serlo para nosotros también. Es la tercera frontera de ellos, cuidado, es una frontera que tienen más vigilada que la frontera con México. Ayer yo mostraba el mapa, hay más de 40 bases militares en Centroamérica y el Caribe y no hay bases militares norteamericanas en México. ¿Por qué? Porque la frontera del Caribe es mucho más importante, una frontera mucho más abierta, mucho más difícil de controlar. Podés hacer un muro sobre el territorio mexicano, pero ¿cómo controlas del Caribe? Y el Caribe está lleno de amigos potenciales muy importantes. Hay que recordar que cuatro o cinco pequeñas islas del Caribe nunca se plegaron a la política norteamericana de aislar a Cuba. Pequeños países, Santa Lucía, Las Granadinas, etcétera, estuvieron siempre, Trinidad Tobago, estuvieron siempre firmes con Cuba. Entonces, articular esto me parece que es el gran imperativo de la verdad. Perdimos una oportunidad única con el Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial de Puerto Alegre fue una oportunidad extraordinaria que la perdimos. ¿Por qué la perdimos? Porque cedimos la iniciativa a las ONGs. Y eso no tiene que volver a ocurrir nunca más. Las ONGs fueron, y yo lo puedo decir, responsablemente, yo fui miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y nosotros libramos una batalla junto con algunos amigos y colegas que ustedes seguramente conocen, Pablo González Casanova, François Gustav, Samir Amin y muchos otros, diciendo de que el Foro Social Mundial tenía que dar un paso superior de organización y convertirse en una entidad de coordinación de todas las grandes luchas que se daban en el plan mundial. Para el pueblo es lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.